Los mejores campos exigen los mejores equipos. Swissmex Molinos Turbo Los molinos Swissmex para granos y forraje son el aliado principal para los productores y o ganaderos que necesitan eficiencia a la hora de la molienda, ya que gracias a su diseño le garantizan mayor rendimiento por hora. Contamos con modelos de baja altura, de remolque y tripuntal, todos ellos fabricados con los más altos estándares de calidad, diseñados especialmente para picar caña de maíz en seco, rastrojo o bien granos. Viva la experiencia de usar un molino turbo y convénzase del rendimiento y duración. Partes principales El molino cuenta con tres partes centrales en las que se ha puesto especial cuidado a la hora de diseñarlo, ya que serán las que garantizarán su óptimo funcionamiento. Ciclón móvil reforzado de doble salida Elaborado con lámina de calibre grueso que permite una circulación óptima de aire, ayudando a una mejor descarga de material. Además, al ser móvil, permite a los operadores colocarlo de manera que les beneficie en su productividad, aún en lugares de poco espacio y donde el viento no lo moleste. Cámara de molienda Su cámara de molienda ha sido rediseñada otorgando mayor espacio para la circulación de material, logrando con ello un mejor triturado de material. Rotor Cuenta con 72 martillos móviles fabricados en acero forjado y 10 uñas de agarre que introducen de manera automática el material a la cámara de molienda y lo trituran de una manera precisa y rápida. Además de estos componentes principales, su boca de alimentación es muy amplia y todas las partes de riesgo cuentan con guardas de protección para brindar seguridad al operador. Además, su chasis está elaborado con materiales altamente resistentes. ¿Por qué comprar un molino Swissmex? Los molinos Swissmex están elaborados con materiales de alta resistencia. Recubiertos con pintura epóxica. Las uniones fueron cuidadosamente soldadas de manera robótica, lo que garantiza uniformidad y precisión en los cordones de soldadura. Gracias al giro contrario del rotor, patentado por Swissmex, se ha eliminado totalmente el uso de una persona, cebador, para estar ayudando a la alimentación del molino. Ahora, un solo operador puede colocar el material a moler en la boca de alimentación y el molino de manera autónoma succionará el material, siendo el único molino en el mercado capaz de brindarle este beneficio. Incluye dos cribas para que usted logre el acabado deseado en el material a moler. Las partes de desgaste las puede conseguir fácilmente con nuestros distribuidores. Los molinos Swissmex se caracterizan por su calidad y rendimiento, lo que los convierte en los que mayor rentabilidad le brindarán a su producción, logrando con esto en muy poco tiempo recuperar su inversión. Si necesita trabajar con seguridad y rapidez, el molino turbo de Swissmex será su mejor compañero.